La campeona indiscutible de peso ligero, Katie Taylor, regresa al ring el sábado como parte de la cartelera Lara Warrington 2 en The Sun desde Leeds, Inglaterra, donde se enfrentará a Jennifer Hand con los cuatro cinturones de Taylor en juego. Taylor, con récord invicto de 18 victorias y 6 knockouts, unificó completamente la división en 2019, con una disputada victoria por decisión sobre Delphine Pearson y ha consolidado su reclamo, y posiblemente un reclamo como la mejor boxeadora libra por libra del mundo, con tres defensas exitosas, incluida una victoria de revancha sobre Pearson en 2020. Hand, de 38 años y balance de 18 triunfos con un knockout, tres derrotas y un empate, es una retadora obligatoria que no ha perdido desde 2014. Ganó ocho peleas seguidas y mantuvo el título de peso pluma de la FIB de 2015 a 2018, pero también ha peleado una vez desde 2018, y a decir verdad, no se espera que sea un gran desafío para Taylor. Aunque ese es el criterio de expertos y fanáticos, Taylor dice que hará lo que siempre hace, prepararse para ser probada por una retadora hambrienta. Espero la pelea más dura de Jennifer, tiene mucha experiencia amateur y es una luchadora muy técnica. Estas chicas han dado un paso al frente, han boxado más allá de sí mismas, han mejorado su juego contra mí. Espero una pelea muy dura y voy a estar preparada como lo he estado para cada pelea que he tenido en los últimos años, manifestó Taylor. Es una luchadora que cree en sí misma, esta pelea va a sacar lo mejor de ambas. Me encanta el hecho de que ella entra al ring con confianza como yo también. Realmente no presto mucha atención a lo que dicen otros luchadores, solo me concentro en mi propia actuación y mi propia preparación. Vamos a subir al ring preparados al 100%, admitió la campeona unificada. Clasificada por la mayoría de los medios como la mejor luchadora libra por libra del mundo, Taylor ha roto techos de cristal. Desde su aparición en la escena amateur internacional de élite en 2005, ver a Taylor encabezar un lugar masivo presentado en las principales plataformas de redes o en las campañas de los medios ya no son una rareza.